Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez. Sean todas y todos muy buenas tardes. Buenas tardes a los que se encuentran en sala. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado los que ya están en sala? ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Quiénes se lograron inscribir al curso de Excel? En teoría yo. Vaya, ya este curso nomás termina en este, ¿verdad? El viernes ya pueden iniciar ese curso ustedes en lo que toman el otro curso con nosotros de Excel Intermedio, ¿ok? Para los que vayan a seguir con la, con la modalidad de nosotros, con nosotros. El curso ese es, solo son videos, oye. Al final creo que les va a hacer un pequeño examencito, creo, y luego tienen que evaluar el curso, ¿verdad? Y ahí les van a dar el, les van a dar un diploma de participación, ¿ok? Espero que les guste porque realmente es un, un curso algo, algo pesadito, les diré. Son ocho horas de jalada. Son ocho horas de jalada. Son ocho horas de jalada. Muy bien, buenas tardes nuevamente. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Ya estamos listos. Bueno. Muy bien, les comparto mi pantalla. Me confirman, por favor, si la ven. Sí, se ve. Ok. Sí, se ve. Claro, se ve. Muchas gracias por, por contestarme ahí, ¿verdad? Y algunos que todavía no sean, no sé si se estarán conectando o me escucharán todos, ¿verdad? Merci, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Descansó que sea un poquito? Mira que no mucho porque el sábado me toca venir a trabajar porque trabajo en la institución educativa y estamos con la cuestión de los ensayos de graduación de los últimos años que se van a graduar. Entonces estoy colaborando y pues me toca venir toda la mañana, ¿verdad? Ah, bueno. Prácticamente salteo guía, no es mucho. Llegar a la casa y ya se imagina, ¿verdad? Lo que hay que hacer. Almuerzo, oficio. Así es. Y con las tareas de los chicos. Así es que no es mucho, pero ya vamos a estar de vacaciones navideñas. Sí, de eso hay consuelo, diga usted. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces. Al final de la jornada les voy a hacer este. Vamos a tener un pequeño cuestionario rápido de la clase, así que hay que poner mucha atención a la teoría que vamos a tener el día de hoy. Muy bien. Sesión número 13, ¿verdad? Hoy iniciamos con la cuarta sección y vamos a trabajar con tablas y gráficos en Excel. Mira, este es el, esta es la semana de tablas y de gráficos. Y para comenzar esta semana vamos a iniciar con el contenido o el tema tablas en Excel. ¿Sí? Lo hemos venido trabajando, lo hemos venido viendo en algunas, en algunos momentos, ¿verdad? Ya que para nosotros un, una tabla pues obviamente tiene un concepto distinto dentro de Excel, ¿verdad? Y hoy lo vamos a tratar de separar, ¿verdad? A conciencia. Veamos. El objetivo. El objetivo es lograr que los participantes aprendan a introducir, a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera, de la manera, de la mejor manera posible. Muy bien. Ese es el objetivo de esta clase. Déjenme decirles de que en esta parte nosotros vamos a trabajar básicamente creando la estructura de la tabla, ¿verdad? Ya los elementos de funciones, de, 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 de fórmulas y todo eso, pues ya queda alindando y preparándonos para Excel intermedio, ¿verdad? Pero no nos vamos a ir de este, de, de Excel básico sin antes diferenciar lo que es un rango de celdas con una, un rango con bordes y lo que sería un elemento tabla, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a conciliar ahora? Muy bien. Las tablas en Excel. ¿Qué son tablas en Excel? Antes de ver el concepto, me gustaría saber qué piensan ustedes de qué es una tabla. No sé si alguien quisiera participar, pero una tabla en Excel, ¿verdad? No sé si alguien quisiera participar dándonos un concepto. ¿Qué es? ¿Qué es? Un rango, un rango definido de celdas y columnas. ¿Un rango, dijo Mercy? ¿De celdas? De celdas y columnas definido. Ah, perdón. ¿Quién habló? Es que, es que tengo el micrófono. Sonia. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Es que me, me marcó Emely, por eso me quedé yo y como hay dos Emelys también, ¿verdad? Ah, ah, pues sí. Gracias, Sonia. Sí, ¿verdad? Entonces, es, eh, cuando nosotros determinamos un rango de celdas formado por filas y por columnas. Alumnas. Muy bien. Excelente. ¿Quién más? ¿Quién más participa? ¿Alguien más? ¿Sobre lo que es una tabla? Yo creo que tal vez agregarle, dice Nala, ese rango de columnas y filas predeterminado que llevan un formato específico dentro de la, de la aplicación de Excel. Podría ser que lleve un formato muy bien, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un elemento en el cual está formado por filas y columnas, que tiene bordes y que tiene un estilo de formato, como dice el compañero, ¿verdad? A veces los formatos como que no muchos se logran alcanzar a ver en algunos elementos de tabla. Y no es porque sean necesariamente obligados que lleven formato, pero, como dice el compañero, de una u otra forma debemos diferenciar entre los encabezados superiores y los laterales también. Muy bien. Muy bien, veamos el concepto que nos da acá. Excel dice que es un rango de celdas con datos. Oiga bien, un rango de celdas con datos estructurados, dice. Las cuales contienen información relacionada entre sí. Vean el concepto. Es tan sencillo el objetivo, ¿verdad? Tan sencillo, pero a la vez tan directo y claro, miren, ¿sí? Son un rango de celdas con datos estructurados, datos estructurados, ¿sí? Las cuales contienen información relacionada entre sí. Ese es todo el concepto. Ahora bien, dice acá un ejemplo. Una tabla puede contener la información de los clientes de una empresa. Ese puede ser una tabla. O dice, podemos colocar los datos de los productos en otra, en otra tabla. O sea, para diferenciar entre una tabla de clientes y una tabla de, de productos, ¿verdad? Con los que se puede estar trabajando. Muy bien. Sigamos. Cualesquiera que sea la naturaleza de los datos. O sea, si es información de contabilidad, si es una nómina, si es un checklist, si es una factura, si es un recibo, etc. Cada una de las filas de la tabla tendrá la información de una sola entidad. Oiga bien, así como lo que hablábamos en la semana pasada de registro, ¿verdad? O sea, ese registro, o sea, todos los campos que tienen información relacionada a una entidad, todos esos son un registro. Ahí da un ejemplo. La información de una fila contendrá, dice, de un solo cliente o de un solo producto. La información de la fila estará dividida a su vez en varias columnas, las cuales definen un dato específico. Vale, por ejemplo, tengo acá, miren, este producto, lo alcanzan a ver, ¿sí? Agua. Exacto. Pero digamos que lo vamos a relacionar con el, como producto. Entonces, sería agua embotellada, este de, ya les digo de cuánto es, espérame, es de 500 mililitros, o sea, es medio, de medio litro. Vale, entonces, ¿cómo lo vamos a especificar en una tabla? Agua embotellada, ese sería el tipo de envase. Medida, 500 mililitros. Valor, 50 centavos de dólar. ¿Sí? Marca, drinking water. Entonces, todos esos elementos que acabo de mencionar, definen a este producto, ¿sí? Tipo, cantidad, precio y marca. Entonces, esto es una entidad. La fecha. La fecha de vencimiento, me imagino, porque ahora traen también fecha de vencimiento. Correcto. Fecha de vencimiento, fecha también de embalaje, fecha de envase, de envasado, perdón. Entonces, todos esos elementos conforman una entidad. La entidad, botella, agua envasada, perdón. ¿Sí? Y todos los demás elementos son campos que están distribuidos en columnas. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo del agua embotellada? Imagínense que ahora vengo con el celular. Vaya. Dispositivo, le vamos a poner a la columna. Smartphone. Marca. Ah, este es una Xiaomi. Modelo. Not 11. Precio. Cuando me la compré, valía 265. Estaba en oferta, pero vale 308. Pero pongámosle 308. Color, negro. RAM, 8. Memoria interna, 164. Todas las características de este producto. ¿Sí? Son las columnas. Y todas esas, de cada una de ellas, estos forman una entidad. Para que vayamos comprendiendo un poco a poco cómo se va generando esto de las entidades. Porque cualquiera diría, bueno, ¿y de dónde se sacan todo eso? Por ejemplo. Ya vamos a hacer uno nosotros. Y cuando les dé el archivo de trabajo, ustedes se van a dar cuenta de otros que están ahí. Veamos. Por ejemplo, dice acá. El nombre del cliente, domicilio y teléfono es un ejemplo de una tabla. Por esta razón, que es muy común ver tablas en Excel, dice. Con encabezados en su primera fila, las cuales describen la información que se almacenará en cada columna. O sea, que cada fila vaya, digamos, vaya, por ejemplo, un inventario. Ustedes, ¿verdad? Que están en sus empresas. Les dicen, mire, Mercy y Emily. Y ustedes nos van a colaborar este día con inventariar el aula, un aula. El aula de bachillerato, por ejemplo. De salud. Ah, bueno. Entonces viene Emily y Mercy, ¿verdad? Y van a empezar primero a sacar la lista de todo el equipo material, herramientas y, ¿cómo se llama? Y mobiliario que esté en esa aula. Luego, ¿qué va a hacer cada una de ustedes? Ah, ok. Tenemos 24 pupitres. Color. Tienen que tener un código. Tienen que tener posiblemente sean de un color. Entonces todo eso se va marcando, ¿verdad? Se ponen, digamos que tenemos un ejemplo 12 y 12. 24 pupitres, ¿verdad? Color tal con código tal. Porque se repiten esos códigos de él. Muy bien. Luego tenemos otro 12. Color tal con código tal. ¿Qué pasa? Que hay dos clasificaciones de pupitres. Y son dos diferentes tipos de elementos. ¿Me entienden? Entonces, las características de uno no son de otro elemento, son del mismo elemento. Lo que decía yo de la botella con agua. Entonces, en los encabezados de las columnas, vamos a establecer claramente, como dice aquí, cuáles son las características o descripción de la información. Veamos el ejemplo. Tenemos una tabla clientes. Miren. Sí. Pero tenemos acá nombre, donde van a ir los nombres de las entidades. En este caso, son nombres de personas. Luego el domicilio de esas entidades, que corresponde a cada uno de ellos. Es decir, que yo acá, por ejemplo, tengo una, miren, tengo dos, tres, cuatro y ¿qué? Cinco entidades. Cinco elementos de los que yo estoy hablando. Y de esos elementos, ¿qué características, cuántas características me pide? Ah, me pide una, me pide el nombre, me pide otra, me pide el domicilio y me pide otra, que es el teléfono. Entonces, si yo quisiera sacar esa tabla desde todos sus datos, por ejemplo, ahorita tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez personas. Entonces, ¿qué pasaría aquí? En el primer campo iría Mercy, por ejemplo. Mercy Ramos, su domicilio, San Salvador, un ejemplo. Y su teléfono, aquí va. Luego voy con Emily, Emily Valencia. Su domicilio iría acá y su número de teléfono acá. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ese es el llenado de la información, ¿sí? Al introducir los datos de esta manera, dice, dejamos la información lista para crear oficialmente una tabla en Excel. Pronto veremos los beneficios de identificar un rango como una tabla, ya que Excel habilitará funciones, funcionalidades, perdón, que nos facilitarán el trabajo con los datos. Se recuerdan que anteriormente les había mencionado que hacer esto en Excel prácticamente era solamente ponerle borde, ¿verdad que sí? Se recuerdan. Pero cuando nosotros apliquemos lo que es una tabla, que yo se recuerda que les dije que era un nuevo término que yo me había inventado. ¿Alguien se recuerda el término? ¿Alguien se recuerda? ¿Cómo le llamaba a esas tablas yo? Inteligentes. Correcto. Yo le digo TI, ¿verdad? TI, tabla inteligente. ¿Por qué? Porque obviamente al aplicarle el efecto tabla a un rango determinado, Excel nos va a proveer de más herramientas que solo el hecho de crearle bordes a una tabla. Y ya lo vamos a ver en la práctica. Por eso les decía yo que por eso le he llamado yo tablas inteligentes. Espero patentar el concepto porque nadie me lo gane. Bien, seguimos. En la siguiente imagen vamos a ver, fíjense bien, la comparación de un rango de celdas con, obviamente que tiene un formato adecuado para crear tabla, ¿verdad? Y el otro que sí conforma parte de un elemento que sí es considerado internamente en Excel como una verdadera tabla. Entonces, eso lo vamos a ver en la imagen superior, lo que es considerado como una tabla normal. Y en la imagen inferior vamos a ver la apariencia cuando creamos una tabla con el concepto de Excel. Veamos. Acá tenemos un rango de datos, miren, ¿sí? Estamos todos acá. Este es un rango, un rango de datos, ¿sí? Si yo le pongo borde y le pongo color y lo que decía Oscar, ¿verdad? Que le ponemos un estilo o un formato a las celdas, la podemos convertir en una tabla, sí. Pero para impresión, de vista, ¿sí? Pero ahora ubíquense y vean la segunda imagen. ¿Qué ven en la segunda imagen? ¿Sí? ¿Qué podemos ver en la...? Tiene la opción de filtros. Ah, muy bien. Sonia y Oscar se fijaron en que tiene la opción de filtros. Muy bien. Excelente. Qué buena vista tiene. Y eso es correcto, ¿sí? Pero además de eso, le da un nombre a cada columna, ¿sí? Por ejemplo, esta columna se llama nombre. Ya vamos a ver la nomenclatura que le da a Excel a esta celda que corresponde a la columna nombre. A esta columna le da el nombre domicilio. Y a esta le da teléfono. Fíjese bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto que está arriba. Esto que está arriba no es lo mismo que lo que está abajo. Esto es un... ¿Qué dijimos que era? Un rango. Un rango, nada más, de datos que están cercanamente ubicados, ¿sí? Muy bien. Pero a esta nosotros ahora le vamos a decir o denominar esto. Tabla. Tabla o tabla inteligente ya cuando usted vea por qué yo le llamo así. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿se comprende? Ah, mire. Y aunque yo le haya puesto borde, aunque yo le haya puesto colorcito a la letra, aunque yo le haya puesto alineación, negritas y todo eso, a esto sigue siendo un rango. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia de rango y de tabla? ¿Qué lo hace? ¿Qué lo hace? Lo que lo hace distinto, dice. Me imagino que tiene más opciones de organización, de cambios, de filtros, cuestión de tiempo, que yo pueda seleccionar de una manera muchísimo más fácil que un rango normal con solo... Porque la vez pasada nos enseñó de que con solo escribir todo un rango puede clasificarnos todo el... ¿Cómo se llama? Todo el... los totales. Sí, entonces... ¿Con una fórmula? Muchas cosas. Ajá. Eso nos facilitaría mucho. Entonces, con el otro no podríamos ni modificar. Y si lo podríamos modificar, debería de ser una por una y no de una manera total. Aquí lo que tenemos que hacer, Emily, es damos una... creamos una fórmula acá o algo y arrastramos. Pero en una tabla inteligente, imagínese, si yo a esto le agregara, por ejemplo, sueldo. Y le pongo... ¿Qué sé yo? Pongo días y luego aquí sueldo. Entonces, yo puedo generar los días acá y hago una multiplicación en la primera celda de German. Y cuando yo le dé enter, automáticamente todas las demás se autocomplementan. ¿Sí? Es mucho más amplio, como dice ahí la compañera en el chat, Luz, ¿verdad? Ya vamos a ver un ejemplo para que ustedes vayan dando... se vayan dando cuenta. Los datos del rango cumplen con las características que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, el rango de A1 a C6 tienen información de clientes y la primera fila, dice, muestra solo los encabezados que indican el tipo de dato. Oiga bien, el tipo de dato almacenado, nombre, domicilio y teléfono. Voy a abrir un archivo de Excel ahorita para que ustedes se percaten a lo que nos estamos refiriendo. ¿Logran ver mi Excel? Sí. Muy bien. Imagínense que nosotros venimos y estamos trabajando en tablet, con tablet. ¿Verdad? ¿Sí? Imagínense que yo vengo y pongo nombre, producto. ¿Sí? Vamos a poner una característica. Precio, stock. Vamos a ver si lo vamos a poner como peso y la otra sería... Ay, ¿Cómo le llaman a esta parte? Permítanme. Contenido, contenido, contenido. Eso. ¿Sí? Puede ser peso. El contenido podría ser la unidad de medición. ¿Verdad? Luego de eso le vamos a poner precio, por ejemplo, de venta. ¿Sí? Luego le vamos a poner tipo y le vamos a poner también quizás solamente eso ahorita. Vale. Tenemos esto. Miren, tenemos esta tablita que le acabamos de implementar. Vamos a hacer lo siguiente. Miren. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es esto. La voy a convertir en una tabla normal. Ah, vengo yo, selecciono. Voy a, van a ser diez productos. Entonces me quedo hasta aquí. ¿Vean? Le voy a poner un borde porque obviamente quiero que se vea, se imprima como tabla. ¿Verdad? Le vamos a agregar un ítems. Le vamos a poner aquí ítems. Ítems. O sea, es la cantidad de números que, de productos que vamos a, a, a tener acá. Entonces usted viene y me dice, vaya profe, vamos a poner, meter. Mire, lo voy a hacer manualmente para que usted vea. Creo que me faltó uno. Ah, no, creo que me equivoqué. Vean esa tabla. Aquí que tengo que poner, por ejemplo, voy a poner productos de canasta básica. Eh, quiero ver, macarrón. El precio va a ser de cincuenta centavos. En el stock tenemos cien. Ah, perdón, el, en el precio de, de que lo compramos nosotros valía treinta y nueve centavos y lo vamos a dar en cincuenta, cincuenta centavos. Perdón, 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 paquete. Aquí el precio de veinte sería cincuenta centavos. Y el tipo le vamos a poner a, ¿Cómo le llaman a este? Le vamos a volver a poner paquete. Permítanme. Muy bien. Digamos que tengo esto. Ah, salsa natura. Le vamos a poner. Yo me, como que estoy haciendo la lista del, de compras. En el súper lo compran a treinta y seis centavos. Tenemos un paquete de cien. Paquete. El precio de veinte es de cincuenta, de cincuenta y cinco centavos. Y también hay paquete. Muy bien. Luego, digamos, eh, aceite. El aceite vale uno catorce. Tenemos cien en stock. Tenemos dúo. Ya le voy a decir que es el dúo. El dúo vale uno noventa y ocho. Y es paquete también. Muy bien. Muy bien. Digamos que vamos a seguir llenando los valores. Ok. Si a esta tabla yo le quisiera sacar, por ejemplo, la ganancia. Fíjense bien cómo lo tengo que hacer. ¿Cómo sería la ganancia? A ver quién me ayuda. Precio de venta menos costo. La diferencia. Ajá. Por el número de stock. ¿Verdad? Vamos a convertir esto en dólares. Miren. Bueno, lo voy a convertir todo para que no me cueste después. Mira. Dólares. Entonces aquí, ¿Qué tendría que hacer? Dijimos. Ah, quiero saber cuánto voy a ganar por estos cien. Va, entonces. Primero. Voy a hacer una resta, ¿Verdad? Al precio de venta, le voy a restar el qué? El precio. El precio de compra. El precio de compra. Muy bien. Y eso lo voy a multiplicar por cuánto? Por cien. Por. Por el stock. Correcto. Miren. Dice que por. Cien paquetes. Yo voy a ganar once dólares. Entonces, Emily y Mercy y los que nos, los que me logran escuchar y ver, yo tendría que hacer esto, miren, para completar la, la tabla. ¿Sí? La tabla. ¿Verdad que sí? Ahora vean, lo voy a, lo voy a hacer por demostración, ¿Verdad? Ahora. Ahora, esta misma tabla, miren, voy a hacer lo siguiente. ¿Sí? La voy a pegar aquí abajo. La misma tabla, solo que le voy a quitar cinco ítems para que lo logremos ver mejor. ¿Sí? Le voy a quitar cinco ítems y le voy a dar espacio aquí porque necesito, voy a necesitar unos valores acá. Ya. Ya van a, ya van a ver. Muy bien. Se alcanza a ver. Ahora vean lo que va a pasar. Voy a borrar esto. Miren, voy a borrarlo. Voy a convertir esto en una tabla inteligente. Vean el paso. Es el más sencillo de todos. Miren. Seleccionan un ítem de un elemento de la tabla. Pero como es esta con la que voy a trabajar, luego se vienen a insertar y luego tabla, miren. Y vean lo que hace Excel. Me está intentando interpretar y me pregunta, ¿Dónde están los datos de su tabla? Y me marcó este, esto. Desde A14 hasta H19. Desde aquí hasta aquí. Mira. ¿Ese es el rango? Sí. Y todavía me pregunta, ¿La tabla tiene encabezados? ¿Son estos que están acá? Si le pongo el chequecito, le estoy diciendo que sí. Si le quito el chequecito, le estoy diciendo que no. Pero como yo sé que tienen, vean. Y ahora le doy a aceptar. Y miren lo que sucede con la tabla de abajo. Y miren lo que pasó aquí arriba en el menú. ¿Qué pasó en el menú? Apareció un nuevo menú, miren. Una nueva cinta de opciones que dice que tenemos esto disponible. Tenemos propiedades, tenemos herramientas, tenemos datos externos de tabla, opciones de estilo de tabla y estilo de tabla. Entonces tenemos cinco elementos con los que podemos trabajar, además de todos los demás. Pero ahora vean esto. Voy a terminar de llenar esta tabla con los valores. Voy a poner azúcar. El azúcar vale 60. Me cuesta. El súper la compro en 40. Tenemos un stock de mil, de mil libras. Es una libra, ¿verdad? La unidad. Y nosotros la vendemos a 75, creo, 76. Creo que está en el sur. Y lo vamos a poner que es libra. Ok. Y tenemos de que compramos pollo. La libra vale 1.14. Tenemos mil libras. ¿Verdad? Y la vendemos. Ay, perdón. Esta es la de venta. 1.14 a 68. Y aquí le ponemos bandeja. Ahora bien, digamos que ya tengo todos mis elementos, ¿verdad? Ahora vean la diferencia entre trabajarlo acá y acá. Si yo pongo una fórmula, Mercy, una fórmula, ¿sí? Y ahora fíjense lo que va a pasar cuando yo seleccione los elementos. Yo podré seleccionar C15 por, así como lo hice acá. Yo lo puedo hacer igualito, pero lo voy a hacer con el mouse para que ustedes observen cómo se hace la fórmula acá. Ahora, igual, voy a abrir paréntesis, miren. Esto. Ah, pero miren, ¿cómo se llama esta celda? Se llama F15. Pero Excel, ¿cómo me le puso ahora? Me dice que es. Cuando vean este símbolo, miren, el símbolo de corchete. Por favor, me estoy refiriendo a un campo de la, de una tabla, pero de un elemento conocido como tabla, ¿sí? ¿Y cuál campo me estoy refiriendo? Al campo, que por eso le pongo el arroba, que se llama, otra vez entre corchetes, el nombre de aquí. Precio de venta. Precio pleca venta, miren. Precio pleca venta. Cierro los dos corchetes y estoy seleccionando solamente este. Ahora le digo, lo voy a restar con quién. Con el precio de costo. ¿Cómo se llama la columna? Ah, con arroba precio. Miren. Y cierro en primer paréntesis. ¿Qué estoy haciendo en este primer, en esta primera parte? A ver. ¿Qué hago ahí? Sacando la diferencia del precio de costo y el precio de venta. Después lo voy a multiplicar por la cantidad para que le dé la ganancia. Exacto. Entonces ahora voy a poner el asterisco de signo de multiplicación y cuánto hay en stock. Miren. ¿Pero cómo se llama aquí? Ah, arroba stock. Miren. Pero tiene que ir en tres. ¿Qué símbolos? Corchete. Ahora mira, por favor, todos pónganme atención a la pantalla y vean lo que va a pasar cuando yo le dé enter. ¿Qué creen que va a pasar? Va a salir el valor. Muy bien. Bien, pero va a pasar algo más, miren. Se llenó toda la columna. Se autocompletó. ¿Por qué? Lo voy a intentar explicar así, miren. Voy a abrir Paint. Lo voy a intentar explicar con la pizarra. De Paint, en este caso. Permítame. Vaya. Si ustedes se fijan. Ok. En la fórmula que se puso. Se habló, se habló de. Arroba. Arroba quién? Precio de venta. Ah, ahí se puso el arroba precio de venta. Menos. El precio de costo. El precio de costo. ¿Qué es este? Uy. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan. Se fijan, perdón. Antes del nombre. Iba un arroba. Identificando la columna. ¿Sí? Cuando yo pongo arroba precio. Miren, señores. Vaya siguiéndome porque así me van a poder entender. Cuando yo llamo arroba precio. Estoy llamando a toda la columna. Fíjense bien. Fíjense bien. Es algo intrínseco lo que estamos viendo en este momento. Excel toma toda la celda. Toda la columna. Y la va a multiplicar. Le va a restar, perdón. Con el precio de venta. De la columna precio venta. Y ese resultado lo va a multiplicar con el stock. Mira. Profe, pero ¿y cómo es eso de que va a multiplicar columna? Ah, es que usted ha entendido el término global. Vamos al intrínseco, al interno. Como todo este elemento le corresponde a macarrón. De la tabla, de la columna precio. Toma el primer valor. Y se resta con el del precio de venta del primer valor. Al restarse, eso se va a multiplicar con el stock. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el stock? Toma el primer valor también. Entonces toma los primeros valores de toda la columna. Luego va con los segundos. Luego con los terceros. Y así sucesivamente. Por eso rellena de forma automática todos estos elementos. ¿Se comprende cómo funciona esta parte? Voy a borrar acá. ¿Sí? Entonces, de eso se trata el trabajo de las tablas. Más inteligentes en este caso. O sea que con una fórmula que yo haga. Con una, yo ya hice casi todo lo que, lo que hacía falta. Vaya, otro ejemplo. Pero voy a, voy a trabajar con los componentes de la tabla. Vean acá arriba. Me vine a diseño de la tabla. ¿Qué tal si yo quiero los totales de acá? Pero el que me interesa es este. Y el total de stock. Miren. Fila de totales. Miren. Le voy a dar clic. Miren. Excel ya me puso una fila de, de totales. Pero miren lo bonito, lo bonito. Miren cuando doy clic acá. ¿Qué le, qué ven? Aparecen unas funciones. Miren. Por ejemplo, aquí me da el total. Miren. Miren. Me da el total. Porque dice suma. ¿Qué tal si aquí le pongo suma también? Me da que aquí hay dos mil trescientos. En stock. Dos mil trescientos entre macarrones, salsa natura, aceite, azúcar y pollo. ¿Sí? Dos mil trescientos en stock. Miren. Pero y si queremos sacar el porcentaje. Lo podemos sacar. Miren. Y vean lo que sucede cuando pongo el signo de, de. O a la par de esta columna. Un valor. Miren. Vean lo que sucede. Excel ya me lo detecta como, como está cercano a la tabla. Me detecta de que estoy ingresando otro elemento a la tabla. Mira. Entonces aquí voy a hacer una fórmula. ¿Se recuerdan de la fórmula? Para sacar cuánto es el porcentaje. Por el monto total. Es ganancia. Entre. El total de ganancia. Pero ahora mírense. Los totales. ¿Cómo los manda a llamar? Tabla uno. ¿Por qué tabla uno? Porque así se llama. Porque así se llama por defecto. Miren. Aquí dice tabla uno. Vean. Entonces. La tabla uno tiene un. Le han llamado a este elemento. Vean. Cuando tiene el signo de numeral. Vean. Bien. Cuando tiene el signo de numeral. Habla de que es un total. Pero cuando. Cuando le ponen un punto y coma. Y está el otro campo. Entonces es el total de ganancia. ¿Sí? Ahora le doy enter. Y vean lo que sucede con mi. Con mi columna completa. Miren. Me la rellenó. Pero como aquí es porcentaje. No es dólar. Entonces cambiamos. El tipo de valor. A porcentaje. Miren. Y aquí. ¿Qué podemos hacer? Mira Excel. Le damos. Suma. Ve. Cosa que aquí. Me tocaría estar haciendo arrastre. Aquí tendría que agregar una columna. ¿Sí? Donde diga totales. Pero. Fíjense bien otra cosa. Si abonamos a esto. La. El formulario. Miren. ¿Qué va a pasar con esto? Por eso les dije que quería dejar espacio. Le vamos a dar nuevo. El ítem. Va a ser el seis. Café. Café. En polvo. Le vamos a poner. Ah. Aquí me faltaron las marcas. Pero bueno. El precio. Vale. Tres sesenta y cinco. El. Como yo lo compro. Tenemos cien. En stock. Es una caja. El precio de venta es. De cuatro sesenta y nueve. Y el tipo es. Caja. Sesenta. Vean lo que pasa cuando yo le dé enter. Aquí abajo. Miren. Vean. Y vean todos los. Hasta los porcentajes y todo. Aquí dice dos mil trescientos. Aquí dice setecientos. Treinta y cuatro. Vean lo que sucede. ¿Qué pasó? Agregó una fila más. Ah. Y miren. Y los valores de aquí abajo. ¿Qué pasó? Se agregó el porcentaje. Los valores ya los tomo en cuenta en su rango. Ajá. Entonces aquí lo que nos toca aquí es solamente volver a. A poner porcentaje. Miren. Para. Por si. Por si hay algún problema aquí de. De valor. Nosotros lo cambiamos a porcentaje. Vean. Por eso es importante saber que aquí es. Por ejemplo. Dólares. Aquí es dólares. Aquí es dólares. Aquí es porcentaje. Miren. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Sí. ¿Qué les parece la herramienta? Aquí ya la combinamos con formulario. Miren. Vamos a agregar. Ah. O me equivoqué. Verde. Y aquí podemos. Nos podemos ir moviendo entre. Entre los diferentes elementos. Pero una pregunta. Si yo quiero agregar una columna. Por ejemplo. A la parte de precios. ¿Se puede? A la parte. De precios. O de cualquier otra. Sí. Claro. Clic derecho. Y insertar. Y. Ah. Ok. Eso es lo que quería hacer. Ya. Ya. Ya me empezó a gustar. Diciste. Imagínese. Aquí le vamos a poner marca. Vean. Aquí también se le vamos a poner marca. Macarrón. No me recuerdo si Magui tiene una. Natura. Aceite. Mira. Mira. No. Este es. Mazola. Mazola. Vale. Imagínese. Tenemos estos. Sí. Azúcar. Del campo. Pollo. Indio. Café. Coscafé. Para mí. Sí. O sea. Sí. Sí. Pueden seguir agregándose. Aquí. Aquí. La. Tabla. Ah. Miren. Una cosa muy importante. Si yo vengo aquí en diseño de tabla y le cambio tabla por mi tabla. Un ejemplo. Me le cambio nombre. Mi tabla. Automáticamente donde decía mi tabla se sustituye por este nombre que yo le pongo. Le doy enter. Miren. Veamos. Vengamos a ver acá. No. No era ahí. Perdón. Era aquí. Miren. Por aquí. Aquí. Sí. Toda la tabla ahora se llama mi tabla. Miren. Sí. Y ya hicieron este. Háganlo ahí en su. En su computadora. Le voy a dar tiempito. Si gustan. Hagan solo el. Este. Y vean lo bonito. Como les digo. Miren. Aquí nos ayuda esto. Miren. Por ejemplo. Digamos que queremos evaluar los de tipo paquete. Miren. Podemos filtrar de una sola vez. Solo una pregunta. Diga. Le he estado poniendo mucha atención. Pero cuando apareció la tabla. No. No. No pude hacerlo. Puede seguir. Darme de nuevo los pasos para hacerlo. Para que le parezca así. Sí. Exacto. Sencillo. Mira. Mira. Selecciona. O solo le da. O solo le da clic a una celda. Insertar. Tabla. Y a esto le da aceptar. Y ya estuvo. Mira. Insertar. Tabla. Sí. Aceptar. Y ya. Y ya. Pero. Lo que pasó es que a mí. La parte que yo marqué. Ahí mismo me aparece la tabla. No me aparecen dos. No. Es que como. Yo les dije. De que. Para que ustedes vieran la diferencia. No es que les van a aparecer dos tablas. Ustedes. Ustedes solo iban a trabajar con esta. Yo les estoy mostrando. Que esta es una tabla. Porque se va a ver como tabla cuando la impriman. Pero dentro de Excel. Esta. Esta es considerada tabla. Ah. Claro. Ahora entiendo. Gracias. Esta se considera. Tabla para impresión. O. Sí. Si yo le doy control P. Vean. Sí. Este se ve como una tabla bonita. Para que usted cuando la saque de informe. ¿Verdad? Pero también se ven bien bonita. Esta de acá abajo. Y sabe lo bonito de esto. Mire. Le doy click a la tabla. Aquí en diseño de tabla. Y le puedo cambiar estilos. Mire. Oh. Sí. Sí. Ahí hay varios. Mire. Me gusta bastante este. Este se mira bien profesional. Pero. Están también estos. Este también. Porque tienen los totales marcados. Mire. Mira. Muy bien. Vamos a ver. A ver en la teoría. Por acá está. Cómo crear la tabla. Vean. En el menú insertar. Selecciona el grupo tablas. Y ahí selecciona tabla. Aquí está la demostración. En la pantalla. De lo que ya les había mencionado. Y acá es donde Excel identificará las celdas. Como un candidato a convertirse a tabla. Oiga. Excel mismo nos dice. Que se convierte específicamente. En una tabla. ¿Verdad? Preguntas. Preguntas con respecto a esto. Aquí están los beneficios. Vean. Ahí les dejo para que lean. Cuáles son los beneficios. ¿Verdad? Y acá está uno de los beneficios que estábamos viendo hace un momento. Que eran los filtros. ¿Verdad? Profe. Y cuando. Cuando uno va a imprimir una tabla inteligente. Salen los botoncitos de los filtros. La respuesta es. No. Porque solamente son visibles dentro del programa de Excel. Por acá está otro beneficio. ¿Ven? Aquí habla de las autosumas. De las. Más que todo de la apariencia. ¿Sí? Por aquí está un botoncito. Miren. ¿Verdad? Donde ustedes. Si ustedes quieren seguir agregando elementos hacia abajo. Es esta que está acá. ¿Ven? Sí. Si ustedes le dan acá. Vean lo que sucedió. ¿Sí? Se fijaron. Miren. Vean la columna. La fila total. Toda la fila total. Si yo le doy clic acá. Miren. Es como que la está haciendo más grande. Miren. Pero vean esto. Miren. ¿Qué sucede acá? ¿Alguien me puede decir? Agrega más celdas para seguir agregando productos. Correcto. Agrega más celdas. Miren. ¿Sí? Vean cómo es de bonito. Esto es lo bonito de Excel. Miren. Que nos ayuda bastante. ¿Vean? O sea que aquí yo sigo agregando estos tres elementos. Estos se van a llenar automáticamente. Miren. Este botoncito es ese botoncito donde podemos también habilitar más rango. ¿Vean? Y lo que les mencionaba, esta ficha, que es la que estamos viendo en este momento. ¿Verdad? Habla, tiene las propiedades de la tabla y algo muy, le voy a enseñar algo muy importante acá para terminar. ¿Sí? Voy a borrar este de acá. Vamos a ver. Vamos a eliminar. Les voy a mostrar algo. En esta columna, en esta ficha. Tenemos estos otros elementos. Miren. Primera columna. Vean lo que le hizo. Lo marcó. Miren. Se lo podemos quitar. Última columna. Miren. Lo marcó y se lo podemos quitar. Columnas con bandas o sin bandas. Miren. Botón de filtro. Si lo queremos ver o no lo queremos ver. Miren. ¿Sí? Este de datos externos no lo vamos a ver, pero quiero mencionarles más que todo este último de acá. Aquí hay un valor que se llama insertar segmentación de datos. Miren. Le damos un clic. Y si usted quiere ver esta tabla enmarcada por ganancia, le damos un clic acá. Miren. Y nos aparece como para mejor, para filtrar mejor. Miren. ¿Sí? Esto tiene todos los filtros, pero si le vamos dando un clic y control. Miren. Nos va mostrando. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven? No sé si se va viendo. Es como una forma de ir controlando el comportamiento de la información. El comportamiento de la tabla. Si le damos aquí, se borran todo y se vuelve a aparecer todo. Si le damos acá, ¿verdad? Obviamente se van a ver como lo estamos viendo en este momento. ¿Sí? Si solo quiero ver los precios de 104, ¿Ven? O de 109, ¿Ven? ¿Sí? Y le podemos poner un nombre también y lo podemos dejar por acá. Puedo venir, volverle a dar clic acá, diseño de tabla y agregar segmentación. Si lo quiero por stock, miren. Los stock de 1000, de 100, son 4. Los stock de 1000 son 2. ¿Sí? Y los podemos seguir teniendo acá, miren. ¿Sí? Se fijan. Podemos agregar, esto se le llama segmentación. Pero no se preocupen porque esto lo vamos a ver más adelante con Excel Intermedio. Esto se ve más adelante en Excel Intermedio. Así que no se preocupen. Solamente para que usted vea. Es interesante, pero complicado. No, no, no. No es complicado. O sea, aquí lo único que vamos a hacer nosotros, ¿Verdad? Aquí para quitar esto solo le damos quitar stock. Clic derecho. Quitar ganancias, miren. No, no, no se vaya a decir de que, ah, qué difícil está eso. No, 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 no. Sino que lo interesante ahí es ver que podemos crear segmentaciones. Pero como le digo, ese tema todavía falta. Pero para que usted no se vaya a ir con que quiera eso, ¿Verdad? O sea, esto convierte la tabla en una tabla, en una tabla con bordes. Miren, vean. ¿Desea convertir la tabla en un rango normal? Sí. Y ya no es una tabla inteligente, vean. Se convirtió en una tabla ordinaria. Miren. Vean. Y las, hasta las fórmulas cambiaron, ¿Verdad. Sí. Por eso es bonito trabajar siempre con, con las tablas inteligentes, ¿Verdad. Ok. Preguntas. Muy bien. En la, les voy a mandar un archivo. Acá, acá les dejo, miren. Una tabla clientes. Una tabla, eh, esta. Ahí vamos a hacer, este, diferente para que la convirtieran. Está esta otra tabla. Conviertanla en tabla inteligente. ¿Sí? Agréguenle valores. Miren. Y en la hoja cuatro. También. Esta era una tabla inteligente, vean. ¿Sí? Aquí les dejo las fórmulas para que las terminen. ¿Verdad? Los pagos extras. Ya están las fórmulas. Solo conviértanlas a tablas inteligentes. ¿Ok? ¿Preguntas? Ahí les voy a dejar la, la presentación para que la revisen. ¿Verdad? En este momento les voy a hacer el envío de la, del archivo. Para que lo descarguen. ¿Verdad? Me confirman de recibido, por favor, ahí en el chat. De Zoom. Y también se lo estoy mandando en el chat de WhatsApp. Revisan. Recibido en la dos. Ok, excelente. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto? ¿Qué les ha parecido la clase? Súper. Sí, la vida entretenida. Interesante. Interesante. ¿Verdad que sí? Este tema. No sé qué les parezca. Si ese sea un tema nuevo para ustedes. ¿Qué les ha parecido la clase? Sí. Eso, ciertamente. Así de, así de, de amplio. O sea, la idea, tal vez, pero no, no tan ampliada. ¿Cómo lo hemos hecho ahora? Sí, ¿verdad? Es, es importante que nosotros profundicemos un poquito más, ¿verdad? Yo estoy ahorita coleccionando una serie de videos que se los voy a proporcionar al final para, de estos temas, ¿verdad? De otros colegas que están por ahí en internet para que ustedes vean que no es esta, la única forma de trabajar con Excel, ¿verdad? Hay diferentes formas. ¿Ok? Por ahí les he hecho llegar la asistencia, ¿verdad? No se les vaya a olvidar llenarla, ¿verdad? Tienen, va a estar disponible 15 minutos, ¿verdad? También les estoy compartiendo lo que es la presentación del día de hoy, ¿verdad? Para que ustedes puedan ahí, diapositivas de la sesión 13, ¿verdad? Para que ustedes puedan, este, estudiar, ¿ok? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta al respecto de la clase. ¿Dónde le enviaríamos la, el trabajo que, de las tablas inteligentes? Mándenme capturas al grupo, no hay ningún problema. Y hagan, a los que me, los que me las mandan, este, cámbienle el diseño. O sea, el diseño que les da por defecto es el azul que yo les enseñé. Pero ustedes cambienle el color, ¿verdad? Seleccionen un tema distinto, ¿verdad? Para que puedan trabajar, ¿ok? Listo. ¿Estamos? Estamos. Bueno, muy bien. Ha sido un placer haber estado con ustedes, ¿verdad? Les agradezco mucho la atención. Los espero el día de mañana. Recuerden que el miércoles no vamos a trabajar y vamos a desplazar la clase de mañana, del miércoles, para el jueves. Y estaríamos trabajando viernes, jueves y viernes, ¿ok? No se les vaya a olvidar. Solamente quiero un último dato. Los que me confirma, los que se inscribieron al curso de Excel, me escriben en privado, que lo hicieron, por favor, para llevar un dato. Ahí que me lo pidieron, ¿ok? Así que, feliz tarde para todos y bendiciones. Perfecto, gracias. Gracias.